¡Hola, polinesios! ¡Estamos en Disney Cruise Line! Ok, estamos en un crucero y de verdad vivir en un crucero es una experiencia totalmente diferente de lo que queremos enseñar. De hecho estamos ahorita en el crucero de Disney y es super increíble porque tú puedes hacer un buen de cosas como ir al cine, al teatro, toboganes, albercas, comer muchísimo, ¡ah, qué delicioso! ¡Sin muchas cosas más! Así es, es como si juntaran todo eso con un hotel super, super grande, está super loco, pero esto no empezó aquí porque empezó hace unos días. A ver, Lessi, ¿a qué parque quieres ir hoy? Epcot. Muy bien, Lessi, para eso vamos a tener que poner una vendita y esperar. ¿Aquí? ¿Parada? ¡No! ¡Vámonos! Ay, tranquila, Lessi, ¿cómo te vamos a tirar? No te puedes hacer cortas y caer. ¡Vámonos! 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 ¿Estás lista, Lessi? Sí. ¿Quién se va a sentar conmigo? ¿Nadie? Ahorita no la sentamos. ¡Me dejan solitas! Polinesios, ya vamos como así a la sorpresa. ¡Y aquí estamos! ¡Listos! ¡Vámonos! Ellos ni siquiera saben a dónde vamos a ir, pero ellos están lindísimos. Ok, acabamos de llegar. Lessi cree que hoy vamos a empezar nuestra travesía para visitar los parques de Disney, pero lo que no saben es... ¡Que le tenemos una sorpresa! ¡Lessi! No, estoy muy nerviosa, ¿no? No, no, estoy muy nerviosa. ¿Qué? ¡Ay, Lessi qué nerviosa! No, 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 no. ¿Por qué tiene los ojos tapados? Se pueden hervir. ¡Claro que sí! ¿Recuerdas a qué parque deberías ir? A Epcot. ¡Ay no! Me van a hacer una broma, ¿verdad? ¡Ay no! ¡Sorpresa! ¡No, no, no es cierto! ¡Ay! ¡No, no es cierto! ¡Sí! ¡Es en serio! ¡Es en serio! ¡Es en serio! ¡Es en serio! Por tu cumpleaños, venimos al crucero de Disney. ¡No! Como ya conocían los parques, dijimos que vamos a llevar a un lugar que no conozca de Disney, entonces... ¡Ay no! ¡Qué increíble! ¿Sí? ¡Es super cool! De verdad está increíble, está gigantesco. ¿Está lindo? ¡Sí, vámonos! ¡Estoy muy emocionada! El recibimiento es super lindo, o sea hay camarógrafos y todo para recordar el momento. Todo es hermoso y perfecto. Llegamos a la habitación más cercana que es la vía. No, son habitaciones, se llaman camarotes porque estamos en un barco. Están super bonitos, vean. Me quiero casar con la puerta. ¿Quieren verlo o no? ¿Quieren esperarse a ver el suyo? Contigo. Contigo. ¿Listos? ¡Órale! Vean, tengo una sala, tengo mi escritorio para trabajar. ¡Ay no! ¡Ni quesos! ¡Comer muchísimo! ¡Órale! Vean esto. ¡Bienvenido a bordo, Rafael! ¡Órale! En la habitación hay un balcón con vista al mar, pero en este momento estamos en la ciudad porque no hemos zarpado. ¡Está super cool! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Bienvenidos al teatro! Venimos al club de niños, esta es la hora en la que podemos entrar nosotros porque de verdad hay horas donde todos los adultos, porque hay horas donde solo los niños pueden entrar y les vamos a enseñar, cuando los niños vienen, antes de entrar, meten sus manos y les lavan el agua con jabón. Ya está, con sus herramientas, los niños ya están limpios para ir a jugar. Les vamos a enseñar el camarote más importante, ¿listos? ¡Tadá! ¡Es de los popes! Vean, aquí está su camarote. ¡Ay! Pero vean, no sé, esto es $5,000, $5,000, $5,000, $5,000. Se inventaron. ¡Invenido! ¡Estás ahí! ¡Estás ahí! No, no están. Acabamos de zarpar, quiero que vean ya, dejamos tierra. Así es, y de hecho hay una mega, mega fiesta en la cubierta, así todos bailando, cantando. Mimi, Vicky, Lupi también está, todos están ahí bailando. Realmente quiero decirles a todos míos que muchas gracias por esto, que yo siempre había querido esto y me hacen muy feliz. Y no voy a llorar porque es una felicidad. No, ¿por qué tienes que llorar? Porque me da sentimiento de felicidad. Hashtag lloro como Lesslie. Oigan, estamos súper contentos, muy emocionados porque vamos a ver qué hacemos ahorita, hay muchísimas actividades que hacer. No sé ni por dónde empezar. Vamos a ver con qué empezamos. Polinesios, ¿qué han creído? Bueno, ahorita me voy a subir a tobogán que da toda la vuelta al crucero. ¡Ay, qué emoción! Ay, no, no tiene ni idea del frío que tenía. ¿Lo ves desde arriba? Sí, todo. Ay, qué padre. ¿Saben qué es lo padre de un crucero? Que puedes comer todas las comidas y bebidas que tú quieras gratis todo el tiempo y aproveche. Amo los waffles con cara de Vicky. ¿Están listo ahora sí? Sí. ¿Otra vuelta más? No. ¡Puestas infinitas! Oigan, ahorita fuimos al teatro, estábamos viendo un show súper padre y volvemos a nuestras habitaciones porque nos dijeron que ya está el atardecer. ¡Ay, no! Vean lo que dejaron aquí. Una cobijita en forma de pingüino. ¡Qué bonito esto! Es un termo. Una de estas para cuando llevas tus maletas. ¡Ay, no! Hay un Mickey. No, un sombrero de pirata. ¡Ay, qué padre! A ver. ¡Ay, la luz! No puse la llave. ¡Ay, Dios! Ok, ya regresó la luz. Ok. Vamos a ver qué tal. No, no es cierto. Este movimiento es lo más increíble del mundo. Dios, ¿es el atardecer? Es el atardecer. ¿Cómo se abre? A ver. Vean esto. No, es la cosa más hermosa. No, no es cierto. No, no es cierto. Qué increíble. Y bueno, tenemos aquí ya al fin la champagne que vamos a degustarla, vamos a abrirla porque vamos a brindar. A mí me da mucho miedo. Sí, ya ves así. No ve. No ve a dónde le van a apuntar por su cumpleaños. No, no me pegue. No, no. Es como que me quieren pegar. ¡Anda, Karen! Rafael. ¿Qué? No la damos hacia acá. Échale. Ay, mamá. Ya. Ok, bueno, pues vamos a sacar esto ya. Ahí va. Una, dos. Vamos, papá. Salud. ¡Salud! ¡Feliz cumpleaños, les! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Salud! Bueno, pues ahora venimos a comer a un restaurante. Al salón principal. Uno de los salones principales y es el salón principal. Vean esta cosa tan preciosa. Es como una... A veces va quizás como un saco. Es una servilleta. Es super raro estar comiendo y que no sientan que se están viendo. No sientan el pincel. Quiero que vean lo que pedí. Son caracoles. Acaban que los probamos en París. Ahí está el caracol. Ahí está. Bueno, vamos a repetir, pero además esta es una receta totalmente diferente. Están aquí adentro, pero aquí ya no tienen su caparazoncito. Ya están adentro. No se pasa. Dios, que no se vea. ¡Bien! 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 Bueno, pues vamos a cenar. Como ustedes saben que a mí me encantan los postres así, son mi debilidad y además estamos en un restaurante francés. Quiero que vean, me di esta deliciosa joya. Me di todo de las cartas. Me di este, este, este y el de allá. Te puedo invitar una cucharada de alguno de mis postres. Le digo si quieres. Listo. Vamos a probar este a ver qué tal está. Este es como un helado. Helado con fresas y crema. Oigan, creo que es la cena más deliciosa hecha de postres que he tenido en mi vida. Oigan, miren, estamos aquí en los camarotes y hay familias que compran esto, vean. Y decoran toda su pared, dependiendo como de lo que son, su identidad. Oigan, está durísimo. O sea, dicen que no se mueve así siempre, o sea... Hoy nos tocó un día de que hay marea alta, pero tampoco es como... Ay, polinesios, háganse para allá. Oigan, no se pasen, son las 2 de la mañana y acabamos de subir a la cubierta, vean, está súper padre, además está vacía, no podemos tomar fotos, o sea, hay que ir. Está increíble. Estamos abajito porque hay mucho abierto. Si no subimos, chequen. No se escucha casi nada porque hay muchos. ¡No nos oyen! ¡Es increíble! ¡Wow! ¡Hoo! ¡G Virginie! Gracias por ver el video.